Oh, fiega ya, el poder de Dios caerá. Oh, fiega ya, el poder de Dios caerá. Vivir y sonreír, la revelación de Dios que está en tu corazón. Oh, fiega ya, el poder de Dios caerá. 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 Oh, viene ya, el poder de Dios caerá. Oh, viene ya, el poder de Dios caerá. Vivir y sonreír, la revelación de Dios que está en tu corazón. En fe y caminar, con Jesús en ti esperanzará. Padre, te damos las gracias. Estamos muy contentos, muy agradecidos de que tu amor y tu misericordia nos sea bendiciendo, Padre. Te ruego ahora por cada hermano, por cada hermana que está en camino, que tú le guardes, que tú le bendigas. Por cada hermano que se está conectando también, Padre. No importa donde estén, Señor, sé tu gracia bajando a ese lugar, Padre. Sé tu amor en santidad obrando, Padre, para que tu Espíritu Santo sea bajando. Y nosotros lo recomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, hemos asiento un minutito, mi hermano. Voy a, primero, a dar avisos aquí y que ojalá Dios nos sea ayudándonos. Nuestra hermana Angelita Mieres, como tres meses que nos ha podido congregar debido a que lleva la tercera operación a su pierna, debido a la diabetes, no ha podido sanar. Y mandó saludos para todos ustedes. Y me dijo que mi hermano Bello y mi hermano Peralta sabían dónde vivía. Así que ojalá Dios le ayude. Y para los hermanos que quieran llamarla por teléfono, es el 99-086-9741. Dijo que sentía muy bien cuando la llamaba. Y esperamos que Dios les sea bendiciéndola. También vamos a orar, mi hermano, para que Dios ayude a mis hermanas y a mi hermano Diácono que estará al frente, que es nuestro hermano Rodríguez, para la comida de compañerismo que tendremos el día domingo primero de octubre. Que ojalá la gracia del Señor Jesucristo no sea ayudándonos. Tengo entendido que mi hermano Peralta dijo que cuánto lo acompañaba. Así que ya de ahí ya menos de 20, menos de 30 o menos de 50. Ojalá Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Aquí hay capacidad para 500 hermanos. Apretados, 550. Así que ojalá Dios nos sea guiándonos. Dios nos ayude. Y Dios ayude a las hermanas que van a estar preparándonos, los jóvenes también que van a estar colaborando. Y Dios ayude a los diáconos, síndicos, para que se haga lo mejor. También el 6 de octubre, nuestro hermano Jorge Zúñiga, pastor de aquí de La Granja, creo que es, va a estar trayendo a nuestro hermano Jesse Robledo y va a estar con nosotros el día viernes 6, viernes 6, y el 7 y el 8, que es sábado y domingo, estará con nuestro hermano Jorge Zúñiga en ese lugarcito. Esperamos que la gracia del Señor nos sea ayudándonos y el día viernes podamos, 6, sacrificar el tiempo y que Dios nos ayude a llegar todo temprano. Amén. Amén. No escucho, amén. Amén. Amén, tiene que tener seguridad, mi hermano, de hacerse el ánimo, mi hermano, porque es una gran bendición y es un gran aliento para nosotros tener hermanos ministros y dar la gracia a Dios que también es un día muy especial, como decía nuestro hermano Hugo Labrín, no es por ser una semana de septiembre tan famosa para este pueblo de Chile, sino que él daba gracia porque en este mes de septiembre, 17 de septiembre del año 1971, el mensaje llegó acá a Chile, y hubo recepción de hermanos creyentes que lo recibieron. Y yo daba gracia porque también una semana después del 18, que sería este 24 o 26, yo llegué un día viernes también, como a ser hoy día, después del 18, llegué un día viernes a este culto, mi hermano, que éramos, que eran como cuatro o seis hermanos en ese tiempo, eran poquitos, era chico el lugar, estaba en hoyo también, y Dios me trajo por ese lugarcito, pude venir aquí y de ahí nos animamos. Así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Los hermanos ancianos de ese tiempo eran hermanos José Tobar, nuestro hermano Hernán Tobar y nuestro hermano Tapia, he dicho Tapia a votarlo. Ellos tres me recibieron ese día, los tres me hablaron, miraba por un lado, miraba por el otro, miraba por el otro, no entendía nada, pero algo había, así que le damos la gracia porque Dios es un Dios rico y grande en mi gilicordia. Luego el hermano Tapia me dijo, venga, más adelante, estaba la nube aquí en el púlpito, quizás por ahí donde estaba el hermano, estaba el púlpito donde está el hermano Aníbal, me dijo, que vea aquí en la nube. No hay que mirar a la nube, porque el que veía la nube algo era águila. No, le dije, hermano, veo altas figuras, pero quizás ahí yo de figuras. Había estado caminando por tres años, casi cuatro años en la iglesia metodista y a mí cuando me hablaban de Moisés y de Jesús los confundían, no sabía los tiempos, hermano, estaba muy enredado. Pero sabemos que con el tiempo Dios nos va revelando, Dios nos va mostrando y como ya entramos en seriedad con Dios y empezamos a ver la palabra y a chequear la palabra y a caminarla, empezamos a ver con esos mensajitos que nos llegaron de Venezuela, la revelación ofende y escandaliza, la revelación es elección divina, la revelación es desde el principio. Uy, así, mi hermano, un profeta en la escritura, un profeta en esta setenidad y tantos, como los días de Noé, como los días de López, como los días de López. Tanta escritura, hermano, fue, y luego uno tomaba esos mensajitos, los revisaba, los chequeaba con la Biblia, así nos acostumbramos nosotros, la Biblia y el folleto y nos dimos cuenta de que estaba ahí. Yo no sé si usted hoy día chequea la Biblia con el folleto y el folleto con la Biblia. Amén. Porque la única seguridad que puede dar Dios en esta hora es que usted sepa lo que está recibiendo. Amén. Amén. Y ahora Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado la facilidad, mi hermano, de poder nosotros mismos imprimir estos libros, mi hermano, sacarlos acá y tenemos bastante literatura, bastante alimento y espero que no se, no se abutague. Amén. Sino que hay alto alimento, pero diga el Señor, ¿cuál es el alimento para hoy? Amén. Cuando usted ora, cuando usted clama, cuando yo estoy en la casa y ya hemos tenido mensajes gloriosos, le digo, Señor, tenemos estos mensajes, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Entonces, donde Dios me mueve, me inspira, empiezo a ver y luego lo traigo acá a este lugar y espero que también ustedes hagan lo mismo. Estén orando, estén clamando y estén deseando el alimento para la hora. Por ejemplo, yo me gocé porque ayer en mi casa tuvimos garbanzo con longaniza, mi hermano, y hoy día mi hija Sara me hizo una sopa y también había garbanzo, pero no encontré el muerto, encontré solamente un muertito, o sea, un piecito longaniza. A eso creo que me entiendan. Así que le damos la honra, le damos la gloria. Todos los días no es el mismo alimento. Hay días que a mí me gusta... Hoy día a mí a veces me encanta pura sopa nomás, la papa con corbatita chica, mi hermano, y nada más, mi hermano, basta y sobra. Y a veces me gusta comer pura ensalada, mi hermano. Y entonces le damos gracias porque así le damos descanso al estómago. Cuando usted come pura ensalada, usted después se siente livianito. Hoy día he andado mareado porque estuve todo el día trabajando y colgando tornillos y levantando su bien y trabajando. Ando... pero pensá que ya está más mal y estoy bien. Amén. Tengo poca costumbre de trabajar, ¿no? Eso es lo que pasa. Así que a él le damos la honra y le damos la gloria. También para este trabajo que estamos desarrollando, el 28 de octubre se estará casando mi hermano Alex Santibáñez con nuestra hermana Ana Colchén. Y el evento se hará en la playa. El casamiento puede ser las cruces o el tabo va a ser en la playa. Y la fiesta será en nuestra parcela ría. Yo no sé cuántos hermanos están invitados aquí. Yo no quise invitar a toda la iglesia porque no está la estructura todavía terminada. Pero los que vayan, ese día sábado 28, y que están invitados, será una gran bendición. Amén. ¿Cuántos están contentos? Los veo muy tristos. Amén. Bueno, nos ponemos de pie entonces y damos gracias. Damos gracias porque hoy día el hermano Carlos Ruiz, él tiene un cáncer muy avanzado, ramificado. Ya no es un cáncer que solamente está ahí en la zona de la próstata, ya se ramificó. Y un cáncer ramificado se complica. Así que él está confiando solamente en Dios. Es ramificado porque ha tomado el organismo, se ramifica, es terrible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es nuestro gran sanador. Así que vamos a orar, mi hermano, vamos a darle gracias. Y que Dios nos guíe para estos trabajos, para estas situaciones que hemos desarrollado. Te damos las gracias, Señor Jesús. Y te rogamos que cada hermano, cada hermana, principalmente, Señor, los hermanos y las hermanas que estarán trabajando para este evento, primero de octubre. Te rogamos, Señor, que tú le des gracias, sabiduría, y que en ello haya mucha oración, Padre. Padre, para que todo molestia y cansancio que pueda haber durante esos dos días de trajeteo, de compra, de trabajo, de cocer carne, de hacer cosas, de andar buscando precios. Sea estudiándole y guardándole, Padre, para que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Levanta, Señor, hermanos, que estén disponibles con su vehículo, Padre, para que puedan moverse ligeramente, comparando y avanzando. Y que todo se haga para la gloria tuya, Padre. Te damos las gracias. Te rogamos, Señor, que seas tu guiándonos y guardándonos. Te oramos, Señor, esta tarde, por nuestra hermana Angelita Mieres, que había posibilidad de que hoy día la operaran, Señor, no estaba segura, Padre, porque habían tantos enfermos. Señor, era una cosa desesperante. Tenían que haberla operado ayer y no la operaron ayer, Señor. La habían portregado hoy día. Te rogamos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ella, Padre. Que tu gracia sea guiándola, que tu amor y misericordia sea guardándola, porque sabemos que tú eres nuestro gran sanador. Señor, aunque quizás nuestra sangre, Señor, se esté convirtiendo en agua, pero habrá un Dios que parará todo eso, Padre. Habrá un Dios real y verdadero, un Dios que suple nuestras necesidades. Así que oramos por ella, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándola y guardándola, Padre. Y mis hermanos que están más cerca de ella, del Espíritu de sabiduría, de inteligencia, y para que puedan visitarla y verla, Señor, te damos las gracias. Y ayuda también a los hermanos y las hermanas que van a estar llamándola por teléfono. Tu Espíritu Santo sea guardándola, Padre. Oramos por nuestro hermano Carlos Ruiz en esta hora, que estaba pasando a pabellón, Padre, para hacerse un escáner, debido a que los médicos no han querido operarlo, Señor, porque es un cáncer avanzado, Padre. Permite que en esta hora eso se haya detenido, Señor. Y que este escáner arroje que tú eres el gran sanador. Nosotros venimos creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Y nosotros estamos contentos, Padre, nos sentimos alegres. Cuando mi hermano Rodríguez hablaba de esta familia que fue sanada, nos sentimos regocijados, Padre. Le damos las gracias, levantamos nuestras manos en latitud, Padre, que el gran sanador está en nuestro medio. Y tú estás respaldando a los hermanos y las hermanas de aquí, Padre, para hablar tu palabra y creer tu palabra, porque para ti no hay nada imposible. De la misma manera, Señor, como vimos días atrás, la otra hermanita de cáncer, Padre, que había sido sanada, la hermanita, mi consuegra, Padre, que tenía cáncer en sus dos senos y luego ha pasado por todas estas operaciones, quimio, y ya está mejor, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, ya que ella cumplió 79 años y tú permitiste, Señor, restablecerla y ahora fue operada de su vista y quedar bien también. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, te damos la alabanza. Hermanos y hermanas que están aquí presentes y los que están oyendo, tenemos que decir Dios es real, Dios es verdadero. Con todas nuestras debilidades, Él suple nuestras necesidades. Gracias, dele gracias, mi hermano. O sea, en esta tarde muy agradecido que lo que para Dios no ha, todo es posible. Amén, vamos cantando, señorito, lo imposible para Dios no lo hay. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo el poder, lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder, me hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo el poder. Lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder, me hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo el poder. Amén, amén, amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 6, mi hermano. Quiero hablar del mensaje de la acusación y el tema creyentes fronterizos. Ustedes lo han leído ya, ¿no es cierto? Ahí está, en la acusación. Amén. Leemos Hebreos 6. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Bituperia. Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres nuestro amparo. Señor, si queda algo desfronterizo en mí, sácalo tú de mí, Padre. Llame a un creyente verdadero, Padre. Un creyente que esté en esta tarde creyendo toda tu palabra, porque no está en mí, Señor, que tú seas crucificado en mí, por mi conducta, por mi mala acción. Que seas tú, Padre, siendo, como decía, estudié la palabra, la reflexión tuya a través de mi vida, Padre, y que otra vida se pueda alimentar viendo la reflexión de tu palabra en nuestros corazones. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, permítenos entrar unos minutitos a ver tu palabra y que ojalá tu pueblo, todo pueblo que está oyéndolo en este día, sea una gran bendición, Padre. Te lo damos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudándonos. Amén. Amén. El miércoles, cuando estuve aquí, sentí, mi hermano, de hablar de Hebreos ayuno. Así que dije yo, si eso es así, vamos a esperar al Señor, vamos a creer que no hay nada imposible. Y bueno, y hemos seguido mirando y escuchando. ¿Y cuántos aquí en esta tarde ya leyeron el mensaje la acusación? ¿Se lo dieron? ¿Se lo dieron? ¿Se lo dieron para afuera todo? Amén. Sin que me digan nada, ya veo que algunos no lo han leído. Por esas caras, hacemos una cara de preocupado. Ya llamo dos mensajes de aquí, predicados un viernes y un domingo. Y ya sería este viernes y este domingo. Ojalá Dios nos ayude. Vamos a la tercera parte. Recuerde que su actitud, miremos en el mensaje del domingo, la reflexión de Cristo quiere reflejarse a través de ustedes. Y si usted no está reflejando a Cristo a través de usted, usted está crucificando lo mismo que usted está oyendo. Su actitud, su conducta, están crucificando al Dios de la gloria. Ya no, está muy contento. Lo tocamos ya el domingo. Amén, aunque el domingo leímos bastante, mi hermano, y ojalá Dios le sea ayudándole. Dios le sea bendiciéndole. ¿No cree usted que si la palabra de Dios que tiene que reflejarse en mí y luego vivir en mí, ahora cuando la palabra de Dios se refleje en mí y vive en mí y yo le pueda hablarle a otro, es Dios reflejándose a través de mí. En otras palabras, es la palabra hecha carne. La palabra, yo soy carne, la palabra carne, reflejándose para ese individuo. Y cuando usted o yo como individuo no estamos reflejando la palabra, podemos estar oyéndola, podemos estar siendo iluminados, podemos estar siendo partícipes, pero en la vida que estamos reflejando, no está de acuerdo en la palabra, estamos crucificando al Dios de la gloria. Amén. 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 Ay, ay, ay. ¿Está contento? ¿Está alegre? Amén. Recuerde, su actitud, mi actitud, de acuerdo a lo que estamos recibiendo, será el beneficio que puede haber suya y mía para nuestro hogar primero. Amén. Y segundo, hacia afuera. Amén. Todos los que nos rodean, todos los que nos conocen, si usted, mi hermano, alguien aquí se quiere colocar plumas de paloma y no le da para paloma, y su naturaleza, después están manifestando paloma y cuervo, porque el cuervo puede comer con la paloma, pero la paloma no puede comer con el cuervo. Amén. En otras palabras, el cuervo puede comer palabra y puede comer amargura. Amén. Amén. Ay, dígame amén por mano. Y puede participar con el otro lleno de odio. Amén. Pero la paloma no puede estar. Amén. Porque no tiene para, no tiene hiel para soportar eso. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Dios nos dé gracia. Dios, en esta tarde, aquí, mi hermano, el cuervo es el que tiene hiel, mi hermano, es el hombre que se camufla, es el hombre que es iluminado, es el hombre que le muestra a Dios que él es gran sanador, pero él no puede vivir lo que oye. Amén. 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 Dígame amén, hermano. Amén. Porque la Biblia dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Dios bajando a ellos, Dios revelándose a ellos. Amén. Como Judas, Dios le reveló la palabra a Judas, Dios lo apartaba a ellos, doce, dice que el grupito era más particularmente, les revelaba la palabra y luego los mandó a predicar de dos en dos y luego iban obrando, predicando, haciendo sanidades, prodigios y milagros, estaban regocijados. Amén. Amén. Venían contentos, la palabra lo iluminó, estaban extasiados con la palabra, pero encontramos, mi hermano, que el Señor, le digo, no estén tan alegres, no estén tan alegres por las sanidades, por los prodigios, deben estar alegres porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Estaban iluminados, estaban extasiados. Amén. Mire, usted dice su siervo, pero cuando llegó la hora de los que hubo, llegó la hora de la aprieta, de apretarlos un poco, entonces, ahí Judas mostró lo que estaba adentro. Amén. 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 Hubieron once que se quedaron con la palabra, pero uno para afuera. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dios le ayuda a usted y Dios me ayuda a mí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, miren, iluminados y gustaron el don celestial. Gustaron el don celestial. La palabra es un don. La palabra siendo revelada a usted y a mí es un don celestial. No es dado por un hombre, lo da Dios, mi hermano. Amén. La palabra Dios bajando, que usted pueda oír la palabra, que pueda gustar usted de la palabra, ver lo que la palabra hace, es una alegría tremendo. Amén. 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 Dice, y gustaron el don celestial y más encima fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Amén. No estaban ajeno, no estaban afuera, estaban siendo participantes. Que no dice Pedro, que nosotros debemos ser participantes de su naturaleza divina. Y Dios lo haya hecho participantes a ellos, pero ellos no apreciaron lo que Dios estaba haciendo por ellos. Amén. La gente siempre hace promesas a Dios que se va a portar bien, que se va a corregir, que se va a enderezar, pero cuando enfrenta el problema, cae de nuevo. Amén. Pero hay creyentes que se paran. Amén. Se quedan sólidos. Amén. Firme. No importa lo que diga este, no importa lo que diga el otro, él no tiene validez. Él tiene una sola meta. Su meta es Cristo. Amén. Amén. Él no está mirando al pastor, él no está mirando a los diáconos, él no está mirando a la iglesia, él está mirando a Cristo. Porque Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro blanco. Sabemos que cualquier hombre puede fallar y somos una continua falla. Pero Dios no falló nunca. Amén. Amén. Lo que usted tiene que ver en mí, que cuando yo le estoy hablando la palabra, si le estoy hablando la palabra, o lo estoy sacando fuera de la palabra. La palabra viene para meternos dentro de la palabra. Entonces, si Dios, Dios mandó un profeta, Él lo mandó para meterte dentro de la palabra, iluminarte el camino de la palabra para que esté la reflexión de Cristo. No la reflexión de un profeta, no la reflexión de un hombre, sino la reflexión de Cristo. Él nunca, Él nunca vino a colocarse, Él adelante, Él siempre vino a colocar a Jesucristo. y siempre colocó a Jesucristo en primer lugar, mi hermano. Y luego la Biblia dice, ponga a Dios siempre en primer lugar, mi hermano. ¿Y cuál es el primer lugar? Jesucristo. ¿Quién te cambió? ¿Quién te enderezó? ¿Quién te sana? Hay uno solo que puede hacerlo. Y ese es Jesucristo. ¿Lo cree o no lo cree? No hay hombre que pueda sanar a otro hombre. No hay hombre que pueda convertir a otro hombre. No hay padre que pueda convertir a su esposa. Ni un padre puede convertir a sus hijas. Solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Puede que usted no está confiando en el hermano, no está confiando en la esposa, no está confiando en los hijos, está confiando solo en el Espíritu Santo. Pero con el cuidado que la reflexión de Cristo esté en usted. Que usted no sea un canalla. Amén. Que no sea un creyente dudoso. Que no sea un creyente manufacturado. Que no sea un creyente fronterizo que solamente llega ahí a la montaña y ve el peligro. Ah, no, no puedo vencer ese gigante. Y quizás Dios le colocó una enfermedad y anda llorando como María Magdalena. Y anda triste y ha votado, mi hermano, por la enfermedad que tiene cuando diga darle gracia. Amén. Si Dios permitió que esa enfermedad viniera, dio al gran sanador. Amén. Por eso que me gustan las expresiones de Job. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Amén. Y él quedó solo, sin nada, era rico, millonario, y quedó sin nada y él le dio la gloria a Dios. Amén. Desnudo vine y desnudo me voy. Amén. Amén. Oh, podamos decirle esta tarde, desnudo venimos y desnudo nos vamos. Amén. De todas megas sea el nombre de Jehová bendito. Amén. 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 ¿Está contento, mi hermano? A él le damos la honra. Amén. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mire, partícipes, eso está participando. Aquí usted está participando la sanidad. Está participando, que Dios llama a un creyente y lo bautizan. Está participando que es un creyente que no tenía nada, Dios le dio todo. Amén. Somos partícipes. Amén. La verdad, rey. Amén. De los dones celestiales que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Él se detuvo para dar la dote de su esposa y vendió su auto y eso y pagó la dote y quedaron sin nada. Y luego han pasado los años y él es un creyente fiel, un creyente que se pone con todo. Y luego yo le conocí una cuadra de vehículo y camiones trabajando en la minería. Hermano, su pura asadera, mi hermano, es más largo que esto. Y él decía, cuando lo disponemos en Dios, tenemos que ser buenos administradores. no volvernos locos. Y la razón dijo, yo tengo muchos paisanos que Dios lo ha bendecido y han gastado y no tienen nada y viven al tres y al cuatro porque no han sido, no han sido, ¿qué? No han sido primero, ¿qué es lo que Dios le demanda al creyente? Primero Dios. Primero Dios y luego nuestras deudas. Dios te puede dar y te puede quitar. Amén. Amén. Entonces, que no nos volvamos locos. Amén. ¿Estás contento, mi hermano? Amén. Y así mismo, dice, gustaron de la buena palabra de Dios, de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Mire, y recayeron. Sean otra vez para arrepentimiento, ¿ves? Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole hábituperio. ¿Por qué estos días hoy día están siendo acortados? Por causa de nuestra carne. Amén. Porque lo que estamos viviendo en la carne, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Amén. Si usted va a Romano 17, Romano 2, del 17 en adelante, dice que los gentiles hablaron porque nosotros fuimos piedras de tropiezo para ellos. Amén. No me acuerdo del verso 20 o 22, donde dice que ellos hablaron, se escandalizaron, no porque ellos querían hablar, por causa de lo que vieron a usted o a mí. Amén. 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 O Dios no ayude y Dios no haga verdaderos creyentes. ¿Cuánto deseamos ser verdaderos creyentes? Mire, quizá esta noche no tengo deseo de leerles nada, mi hermano. Parece que está al mal de la cabeza me hizo bien hoy día. Amén. Mire acá, vamos ahora a Romano, perdón, a Números. Números 13, 14. Estamos mirando los creyentes fronterizos, los que fueron iluminados, los que fueron hechos partícipes. Mire, en Números dice la Escritura y Jehová habló a Moisés diciendo envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada un príncipe entre ellos. Eran doce tribos, hay que mandar dos espías amén. Luego encontramos que el versículo 17 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán miren, diciéndole subí de aquí a Negev y subí del monte y observar la tierra como es y el pueblo que habita si es fuerte o débil o si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala o como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no esforzados esforzados y tomadas el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y ellos subieron reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Reob entrando en Hamad y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y allí estaban Aiman Sesay Talmay hijo de Anak Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Skol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de la granada y de los hijos y se llamó a aquel lugar el valle de Skol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel amén amén y volvieron a reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron le voy a leer en la Biblia para que la lean y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra recuerde que son solamente dos que trajeron fruto dos que trajeron evidencia y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste lo que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella no era solamente verlo no era solamente oírlo ahora aquí está la evidencia es lo que estamos hablando lo que Dios quiere que de ti de mi cuando hablamos de la reflexión salga fruto más el pueblo que habita tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí los hijos de Anak Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán traían buen informe Amén Gloria a Dios entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego Amén y tomemos posición tomemos posición de ella la puerta hermano porque más podremos nosotros que ellos ¿Cuántos lo están creyendo? Tomemos posición que es lo que puede estar faltando en ustedes a mí es tomar posición de la palabra para que hayan frutos más más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así le parecíamos a ellos entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contaron todos los hijos de Israel y le dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que y que nuestras mujeres y vuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán ya estaban ya ve opuestos negativos es como cuando usted se acerca a un hermano al lado negativo y diga mire hermano fue ese equivoco por qué no lo cambiamos murmurando pero ese que murmura nunca viene a enfrentarse aquí se esconde siempre detrás de otros esos canallas son terribles le gusta hablar mal y aquí los tiene oh dios nos ayude amén recuerde que estamos viendo creyentes fronterizos creyentes que gustaron el don celestial pero no van a entrar amén ya no hay más arrepentimiento para ellos porque fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y estos creyentes fueron hechos partícipes de mi hermano de las señales de dios ellos vieron como dios mi hermano mató a cada primogénito en israel ellos vieron como la señal fue puesta en las puertas mi hermano ellos lo vieron ellos vieron como se abrió el mar rojo mi hermano y cruzaron pero gustaron participaron pero no había vida ojalá dios le ayude a ustedes mi hermano por eso me sentí inspirado a hablarle esta tarde amén amén así que dios le ayude y me puse su casaca que me regaló también mi hermano mi consuegro me sacó esta casaca de regalo amén estamos contentos estamos alegres amén cuánto dicen amén amén cuánto queremos cursarnos aquí en la biblia aquí en la biblia usted se va a cursar como creyente creyente verdadero o se va a cursar como creyente fronterizo o como creyente no se de donde amén pero en uno de estos cuadros puede estar usted dios me ayuda a estar en el cuadro de josué o en el cuadro de caleo o en el cuadro de moisés amén gloria a dios que verso iba aquí está entonces decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a egipto entonces moisés y arón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de israel y josué hijo de nun y caleb hijo de jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si jehová se agradare de nosotros el nos llevará esta tierra y no la entregará tierra que fluye amén leche y miel por tanto no se hay rebeldes contra jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está jehová no lo temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlo mi hermano ve ve que los tiempos no cambian no cambiaron allá los días de moisés no cambiaron los días de jesús y no cambian hoy sigue siendo la misma tónica amén entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de israel y jehová dijo a moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y lo destruiré a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero moisés respondió a jehová lo irán luego los egipcios porque del medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú o jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día iba delante de ellos una columna de nube y de noche en columna de juego y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del señor como lo hablaste diciendo jehová tardo para la ira y grande en misericordia cuando dicen amén que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí amén amén como cuántos se sienten identificados ahí mi hermano que Dios muchas veces nos ha perdonado hay veces que nosotros portamos mal amén merecíamos solamente morir amén entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria participaron de su gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán mire aquí juicio está cayendo no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá amén ninguno de los que se han juntado para hablar no la verá amén pero a mi siervo Caleb por cuanto tuvo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mi yo le metré en la tierra donde entró y su ascendencia la tendrá en posición ahora bien el amalecita el cananeo habitan en el valle volveo mañana y salí al desierto camino del mar rojo y Jehová habló a Moisés y Araón diciendo hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan dile vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí oiga más tenga cuidado si usted ha murmurado póngase la mano en el corazón que Dios ha tenido muchas mis hijos yo he visto hermanos que me han sacado el jugo y después los veo llegar como que no ha pasado nada pero no ha sido tan yo digo Dios realmente tiene mis y a otro lo he llamado dice no ellos no me entienden yo no lo dije así se esconden son más terribles ojalá Dios nos ayude que cuando tú tengas que decir una verdad sea verdad y se han mentido diga si mentí un día me encontré con mi hermano José Cañete y nuestro hermano Carlos Cañete y el hermano José le ha contado algo que yo había dicho y el hermano Cañete me enfrentó al tiro hermano Carlos hermano si yo lo dije si no hay mejor que decir la verdad pero hay gente que se esconde cerca el muslo así está pasando la bonita mire y vosotros la verdad no entréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jejone y Josué hijo de Nun pero vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste amén en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto sentencia ninguno de estos viejos de 20 años para arriba entró solamente Josué y Caleb y esos niños que tenían 59 años tenían 60 tenían 55 tenían 54 tenían 50 45 tenían 30 entraron no fueron niños de 20 años que entraron fueron niños de 60 años gente de 60 años aquí estos niños entraron ¿se da cuenta hermano de los 60 63 hermano Guillermo que estuvo cumpleaños el 18 más 52 ahí ahí tienen los niños amén amén de esos niños está hablando los viejos los papás imposible pero Dios los castigó mi hermano porque Josué y Caleb trajeron prenda trajeron frutos mostraron que era la tierra que Dios había prometido y era verdadera oh que Dios le ayude a usted y a mí cuántos hoy día estarán rezagados cuántos estarán volviendo para atrás mi hermano y dejando de lado lo que Dios le ha dado Dios le ayude a usted fueron iluminados fueron partícipes fueron creyentes hablaron gritaron pero cuando llegó la hora no había vida dentro de ellos oh Dios los ayude amén en cuanto a vuestros cuerpos que harán en este desierto y por sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que estos cuerpos sean consumidos en el desierto un día un hijo de un pastor estábamos en una reunión de jóvenes dijo de ustedes los viejos no tenemos nada que aprender yo quedé para él no le dije ni una palabra y me puse a orar me puse a orar porque él se consideraba que era él entraba y yo no entraba y Dios en la mañana me dijo lee este número los que entraron no tenían 20 años no tenían 15 años los que entraron tenían 60 años oh hermano y ese día en la convención de jóvenes que tenían ahí mi hermano no pedí que pero le dije deme una oportunidad esto Dios me habló hoy día los que entramos somos los jóvenes de 60 años de 55 años de 52 años amén contento alegre amén a esos niños Dios los está introduciendo amén debemos ser muy agradecidos vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis y en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y hoy llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo yo que va he hablado así haré y toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán yo no quisiera encontrarme hoy ahí mismo y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová Dios es amor y que más y fuego de Dios nadie se ríe si estás aquí hermano es por cura mi chinecónia debemos ser muy agradecidos amén pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra o sea que cuando Josué y Caleb entraron uno tenía creo que 80 y los otros tenían 85 años pero los jóvenes que entraron tenían 60 58 55 52 como todo está contento está alegre leyó el mensaje ahora se lo voy a leer yo entonces amén gloria a Dios ya estoy terminando hoy ya son las 9 10 amén vamos a ver el libro de memoria aquí está un poquito de Belén si no se nos va a pasar la hora si no nos vamos a las 10 y ya a las 10 hay algunos hermanos que han sin micro el 234 párrafo 234 esto es para para los que no han leído nos daremos cuenta si podemos o no la palabra de Dios es verdad es correcto eso la congregación dice es hebreo 6 1 por tanto ya por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no para echar el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismo la imposición de manos de la de la resurrección de los muertos y del juicio eterno esto haremos si Dios en verdad lo permite ven Pablo quiere hacernos saber que estas cosas aquí son absolutamente esenciales los bautismos la imposición de manos la resurrección la segunda venida todas estas cosas son eternas son absolutamente la verdad fíjense ahora porque es imposible leanlo conmigo solo este versículo quiero que lo lean conmigo ahora el versículo 4 amén porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y el poder del siglo vinidero y recayeron se han otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio amén esa es mi palabra o la de él el hombre que llega a un conocimiento recuerden ellos nunca lo recibieron ellos eran creyentes fronterizos y después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Dios ustedes reciben un conocimiento por leer y verlo y luego lo rechazan entonces usted es imposible que ustedes sean salvos leyeron eso ahora ven habiendo recibido un conocimiento de la verdad solo lo entendieron ustedes nunca lo recibieron amén son como aquellos creyentes que salieron es es el mismísimo tipo de la jornada es este tercer este tercer éxodo es solo un tipo del resto de ellos miren miren allí el pasado permítame mostrarle algo ahora por un momento solo perdonen las expresiones miren Israel seleccionó a doce hombres ahí estamos viendo los números trece uno de cada tribu jefes denominacionales y lo llevaron hasta la orilla de la frontera la tierra prometida y le mostraron los bienes venideros lo que ellos tenían y regresaron quejándose que no fuimos capaces de hacerlo pero hubo dos de los doce Josué y Caleb dice que miraron a la palabra Dios dijo que era de nosotros y somos más capaces para tomarlo eso es correcto la congregación dice amén amén que fue eso creyentes fronterizos ven ellos realmente nacieron en la iglesia aquí se pone pesado yo estaría predicando una horita sobre los que han nacido en la iglesia y sean ellos eran jefes del pueblo eran obispos por así decirlo que andaron hasta donde fue mostrado que la palabra de Dios era la verdad y allí está la tierra ellos nunca habían estado allí ellos no sabían que estaba allí pero ellos fueron a ver si estaba allí allí estaba y Caleb y Josué cruzaron al otro lado y trajeron un racimo de uvas y les permitieron comer alguna de ellas y gustaron de la buena tierra y luego se regresaron y dijeron no lo podemos hacer ven simplemente no lo podemos hacer amén es como decir Dios me sanará dice imposible ahí está ahí está el diablo que está metido el gigante amén quizás está viendo a Goliath con tres metros y tanto 35 centímetros humanos imagínese y usted chiquitito se asusta como voy a vencer pero David no miró como lo iba a vencer miró David miró que cuando el león le atrapó una oveja y cuando tuvo que pelear Dios tuvo con él mi hermano amén así que no se preocupó dijo fue miró el río tomó cinco piedras tomó su onda amarrado un dedo y y la tiró oiga salen tan bonitas las piedras cuando te las tira con onda silban y justo tenía un lado aquí vulnerable ahí Dios la dirigió mi hermano y cayó y David corrió mi hermano y tomó la espada y le cortó la cabeza con su propia espada David no estaba confiando en sí mismo David estaba confiando que el mismo Dios que ya lo ayudó Dios lo iba a sacar adelante así que usted no importa la prueba que tenga no importa la batalla que tenga Dios lo va a sacar adelante ¿Usted me cree ahora? no importa lo que el diablo haya hecho con tu hijo o con tu hija Dios lo va a traer no importa el demonio lo que haya hecho tú eres el que estás parado en la brecha y ahí es donde ahí es donde el papá se queda o la mamá no es imposible pero un profeta un Moisés en esta edad nos dijo el milenio no es para ti solo es para el hogar entero Amén 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 ¿Puede creerlo? No sea creyente fronterizo sea creyente verdadero Amén Dios es nuestro gran sanador Dios está vivo mi hermano Amén cuando yo estudié un poco de de medicina también estudié la simetría del cuerpo humano uno de los grandes los más grandes gigantes medía 5 metros o sea no eran gente chica 5 metros como dice aquí ahí arriba hermano deben haber 5 metros era grande era como langosta era chiquitito Amén cuando usted se para ante una persona que mide 1 metro 90 2 metros y usted se para al lado de él 30 centímetros oye lo ve tremendo gigante Amén oh Dios no ayuda a nosotros pero Dios tenemos la promesa la promesa dice profeta tú tienes que regarla Amén la promesa tienes que tú creerla Amén si señor tú lo prometiste voy a vencer Amén Amén no importa qué demonio está Dios te ha hecho vencedor Amén porque no estás mirándote a ti mismo no estás mirando la medicina estás mirándote a Dios Dios es Dios y Dios promete algo y él lo puede hacerlo puede que estamos contentos esta tarde donde tú te encuentras puede ser un creyente verdadero o un creyente fronterizo un creyente que gusta te gustan los testimonios te gusta la palabra te gusta esto pero cuando vienen los negativos no te gusta nada reniega te enoja Amén oh que Dios nos ayuda Dios nos dé gracia Dios sea nuestro amparo Dios sea nuestra dice ¿qué fue eso? creyente fronterizo el 241 va a estar terminando dice ellos solamente nacieron en la iglesia eran jefes del pueblo eran obispos para así decirlo que anduvieron hasta donde fue mostrado que la palabra de Dios era la verdad allí está la tierra ellos nunca habían estado allí ellos no sabían que estaba allí pero ellos fueron a ver si estaba allí y allí estaba y Caleb y Josué cruzaron al otro lado y trajeron un racimo de uva y les permitieron comer algunas de ellas y gustaron de la buena tierra y luego se regresaron y dijeron no lo podemos hacer ve simplemente no lo podemos hacer y aquí dice el profeta aquí está el mismo grupo en el tiempo de Jesucristo Rabí sabemos que ha venido de Dios como maestro ven fronterizo sabemos que ha venido de Dios como maestro pero nadie puede hacer las cosas que tú haces nosotros reconocemos que Dios tiene que estar allí porque no lo aceptaron porque no lo recibieron eran creyentes fronterizos Dios le ayude Dios le dé gracia y que Dios le dé una experiencia con el Espíritu Santo me salto al último parfo 2.56 si son sus credos ellos lo crucifican de nuevo ahora Hebreos capítulo 6 y seguimos más adelante y solo pudiéramos seguir leyendo y leyendo todo por aquí tenemos tiempo de sobra yo no tengo una escritura aquí donde está en Hebreos el capítulo 6 luego solo supongo tenemos todo es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo no tenemos tiempo para pasarnos del límite porque tengo otra escritura que quiero que lean solo en un momento fíjense en esto crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios cuando Dios tiene todo el poder y la cosa está mala en usted y usted niega no si yo lo hice con el hermano pero conmigo no lo va a hacer no no si Dios sanó al hermano conmigo eso es lo que me dijo un hermano si aquí Dios sanó dos cánceres Dios me puede sanar el mío también eso fue lo que pasó con el hermanito del ciego si Dios sanó ayer me puede sanar el mío también porque Dios no hace aceptación de personas Dios es real Dios lo acepta lo cree usted cree esta tarde todo demonio que esté rondándolo saldrá derrotado amén dice usted imposible que yo vaya a ser transformado Dios lo dijo vamos a ser transformados amén Dios le dijo que con un gran terremoto yo no puedo pasar el terremoto lo vamos a pasarlo porque un terremoto es señal de rapto y antes de rapto es señal de transformación de los que vamos a ir a la tierra al otro lado así que cuando cuando venga un terremoto dígale señor esta es la hora si quiere algo todavía sácalo inmediatamente pero permíteme ser un creyente amén oh Dios nos ayuda a nosotros continuamos el domingo mi hermano padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos cada hermano cada hermana que ha venido esta tarde nos sentimos regocijados contentos padre de ver esto que está sucediendo alrededor del mundo vemos la experiencia de lo que pasó en los días de Moisés vemos señor lo que pasó en los días de Jesús y vemos lo que está pasando hoy padre la palabra cumpliéndose al pie de la letra señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo imposible que esta gente sea renovada imposible que esta gente vuelva arrepentida porque en ellos no hay arrepentimiento señor ellos nunca reconocen lo que hacen padre ellos siempre se están escondiendo ellos siempre están pueden hacer todas las cosas malas y quieren que la gente los perdone pero ellos no son capacitados para perdonar a nadie señor te amamos y te bendecimos señor todos los murmuradores que hemos tenido en nuestro medio señor que en un momento han tenido apariencia de piedad pero luego lo han sacado toda la luz señor ayúdenos a nosotros a no ser lo mismo señor ayúdenos para quedarnos del lado de tu palabra y que seas tú obrando en gracia seas tú obrando en misericordia te amamos te bendecimos si algún día señor hubiera una palabra deshonesta en mi señor tú eres poderoso para perdonarme señor tú eres poderoso señor para que tu palabra se cumpla señor y eres poderoso para que en aquella hora cuando seamos confrontados salgan palabras de vida eterna sea la reflexión tuya caminando a través de nosotros y que podamos decir esta tarde somos la reflexión del señor jesucristo señor somos la reflexión de tu palabra en otras palabras somos la palabra caminando en carne señor cristo caminando a través de mí señor cristo manifestado cristo caminando con estos pies señor cristo andando con nosotros señor somos cristo y pudimos decir somos pequeños mesías para esta hora gracias señor ayuda a tu pueblo señor ayuda a tus hijos señor que en medio de estas batallas en medio de estas angustias en medio de estas enfermedades en medio de estos malos hermanos murmuradores detractores desobedientes ingratos desleales calumniadores señor perdónalo señor aunque sabemos que ellos no van a entrar padre por causa de su vida lo que han hecho pero tú eres un Dios grande tú ayudarás a tus verdaderos hijos a para que ellos no sean calumniadores no sean traidores no sean arrebatados no sean hinchados no sean soberbios señor te amamos y te bendecimos aunque nuestros corazones nos duelen padre de saber que en nuestro medio hay gente así señor pero sabemos que no podemos hacer nada solamente tú lo puedes hacer señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre señor si colocas alguien así padre danos la fuerza para vencer padre danos la fuerza para amarlo danos la fuerza para ignorarlo y poder decir señor que no hay nada en nuestros corazones gracias gracias señor jesús te amamos te bendecimos aleluya ayuda ayuda a los hermanos diáconos padre para que nunca se meta ninguna diferencia ningún pensamiento negativo y si hubiera algo que estuviera entrando sacalo tú de ahí señor ayúdalo señor porque sabemos que si algo empieza eso lo está destruyendo matando ayuda a mi hermano del audio que haya armonía gozo y alegría señor que se amen a mi hermano músico padre dale tu gracia para que nunca haya pelambre entre ellos sino que miren tu palabra señor te pongan a ti por delante padre para que cuando ellos toquen la música esa sanidad venga a nuestras vidas ese refrigerio venga a nuestras vidas saca toda cosa en ojo toda maldad que hubiera señor y todos los hermanos de la iglesia los que colaboramos los que estamos los que estamos aquí en reunión señor danos de tu gracia danos de tu amor padre gracias gracias señor jesús te amamos te bendecimos porque tú eres nuestro gran sanador y por todas partes donde me están oyendo señor seas tu gracia bajándola saca todos los fronterizos de nosotros aunque hay cosas que ya es imposible que las saques pero quizás algunos han hecho cosas por no saberlas señor pero tú guíalos guárdalos haz tu obra maravillosa padre señor porque vemos lo mismo que pasó allá el juicio cayó padre y cuarenta días señor fueron cuarenta años que cayeron sobre ellos por causa de que diez no obedecieron la palabra y trajeron murmuración al pueblo señor te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria ayúdanos señor jesús porque tu palabra es digna padre tu palabra es maravillosa ayúdanos hermanos que están trabajando aquí en la iglesia ayúdanos hermanos que han estado mi hermano leiva que está terminando este baño esta oficina padre sea tu gracia bajando a mi hermano yankavir que estaba colocando estas puertas señor los hermanos que están haciendo aseo ayúdanos señor jesús para que nunca el enemigo trabaje sino porque es como un cáncer que está caminando cuando hay murmuración cuando hay enojo cuando hay envidia cuando hay menosprecio señor ante ti todos somos iguales padre aleluya tú eres nuestra esperanza tú eres nuestro escudo señor señor te amamos te bendecimos gracias dele gracias mi hermano dele la honra dele la gloria la reunión está en sus manos gracias 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 Gracias. Amén. Amén. Mientras pasa adelante mi hermana Jimena Carlosa que se va a bautizar, mi hermano. Aleluya. Gracias, gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, agradecemos en esta noche, Señor, esta hermosa oportunidad que tú nos haces. Amén, amén. Estar aquí, Señor, para efectuar este servicio de bautismo, Señor. Padre, sabemos que has sido tú el que ha estado trabajando en mi hermana, Señor, y has colocado esa necesidad en su corazón de bajar a estas aguas, Señor. Ahora nosotros como hombres estaremos sumergiendo a la Señora en estas aguas. Así que oramos para que tu gracia, para que tu bendición sea sobre la vida de nuestra hermana Jimena, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos toda honra y gloria. Amén. Alabamos la maravillosa gracia y amor para con nosotros y para con nuestra hermana, Señor. Amén. Padre, gracias. A ti presentamos este servicio en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 tu guianza, tu misericordia con ella Padre, que tú la cuides y que la llenes con el bautismo del Espíritu Santo te lo recomendamos en tus manos en el dulce nombre de tu Hijo amado el Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga mi hermano Amén 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 vamos a orar también por la hermana María Angélica que ha pedido porque su prima de mi nieta que está hospitalizada con muchas convulsiones les testifique que Dios puede sanarla Amén Padre te damos las gracias Señor Jesús, oramos en fe, creyendo en fe Padre, que tú eres nuestro gran sanador te rogamos Señor y te suplicamos en esta hora que tú seas sanando a esta niña Padre tu palabra es viva y eficaz Señor y hemos hablado esta noche Padre que el poder tuyo está vigente Señor Señor te amamos y te bendecimos y ahora te rogamos que Señor como hemos estado orando también por nuestro hermano Carlos y orando por nuestra hermana Angelita eres tú el gran sanador Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria cada creyente aquí te dice gracias Señor gracias a ti Padre que eres mi sanador Señor nuestro sanador Señor nos iremos contentos gozosos esta noche para volver aquí el día domingo si Dios lo permite creyendo las promesas de tu palabra estamos contentos y más que agradecidos ahora Señor permite que el día de mañana lo que hemos de hacer tú vayas con nosotros Padre y el día domingo tu nos guíe y nos guarde Señor te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria Amén Saluda a su hermano a su hermana Amén salúdelo ahí vamos cantando las aguas del río Jordán la torpeta bueno también Amén 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 Yo no puedo, otros dicen, hay después, pero la completa sigue, él se quiere bautizar, sonará la protesta del sol. Si sonará, 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 sonará la trompeta del sol, cuando venga Jesús mi salvador, sonará la trompeta del sol. Si sonará, 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 sonará la trompeta del sol, cuando venga Jesús mi salvador, la trompeta está llamando, él se quiere bautizar, la trompeta está llamando, él se quiere bautizar, unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después, Pero la trompeta sigue, él se quiere bautizar, sonará la trompeta del sol, si sonará, 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 sonará la trompeta del sol, Cuando venga Jesús mi salvador, sonará la trompeta del sol, cuando venga Jesús mi salvador, la trompeta está llamando, Él se quiere bautizar, la trompeta está llamando, él se quiere bautizar, unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después, Pero la trompeta sigue, pero la trompeta sigue, él se quiere bautizar, sonará la trompeta del sol, si sonará, 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 sonará la trompeta del sol, Cuando venga Jesús mi salvador, cuando venga Jesús mi salvador, sonará, 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 sonará la trompeta del sol, Cuando venga Jesús mi salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video